Hola amigos bienvenidos a mi canal. Para apoyarnos, no olvide suscribirse a nuestro canal crítico positivo, activar las notificaciones, comentar y hacer clic en el botón me gusta. Estamos aquí con un nuevo vídeo de Slaturkolu. Slaturkolu, en lugar de ponerse boutax en la cara como otras celebridades, mira lo que prefiere hacer. Si desea obtener más información sobre Slaturkolu, no olvide ver nuestros vídeos hasta el final. El centro de atención al que fue Slaturkolu compartió las nuevas imágenes de Slaturkolu con sus fans. Quienes vieron a Slaturkolu admiraron a Slat. En lugar de ponerse boutax como los actores famosos en el centro de atención, el cuidado de la piel de Slaturkolu no pasó desapercibido. Slaturkolu, que pasa al menos un día a la semana en el centro de cuidados, cuida muy bien su piel. Ella va regularmente al centro de cuidado de la piel todas las semanas y tiene procedimientos adecuados para su piel. Después del cuidado, le permite tomar fotografías sin maquillaje y el centro de atención comparte la belleza de Slaturkolu con sus fanáticos. Slaturkolu, quien regularmente cuida su piel todas las semanas, fascina a sus fanáticos con su belleza. Se supo que la bella actriz, que se encuentra con su público en las pantallas 5 días a la semana, acude regularmente al centro asistencial para lucir bella y cuidada frente a sus fans. Puedes compartir tus pensamientos sobre este vídeo con nosotros en la sección de comentarios. Espero verte de nuevo con nuevas noticias. Adiós. 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 Adiós.